Nos vemos en la necesidad de recurrir a pedir una ayuda económica para nuestras familias. Las volquetas, desde que se inició la cuarentena, hemos estado en un stock donde no hemos podido laborar y ya nuestros recursos se agotaron. Ya no tenemos forma de seguir en esta situación. Le pedimos al alcalde que nos tenga en un listado para recibir un beneficio de la alcaldía para poder seguir soportando esta situación. De antemano, señor alcalde, le agradecemos la atención y las ayudas ante la gestión que hemos hecho para otros términos. Gracias. 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 Gracias.